Al lío gente, hoy os traigo la guía definitiva de la arena mecánica en Henshin Impact. El primer tip que os voy a dar es que farmeéis los máximos puntos posibles para mejorar las estructuras. No os hacéis a la idea de la diferencia que hay entre una estructura nivel 1 y una estructura nivel 2, o una nivel 4 y otra nivel 5. Os recomiendo que primero os metáis en niveles de lo más sencillos posibles, saquéis puntos y empecéis a mejorarlas. Una vez que tengáis todas o casi todas las estructuras al máximo, vais a poder completar los logros o desafíos para conseguir nuestros queridos talismanes de la paz. Por cierto, si estáis escasos de linternas celestes y queréis una guía rápida para cómo conseguir muchísimas en poco tiempo, os dejo por aquí una tarjetita para que entréis al vídeo que hice el otro día. El segundo tip es que siempre en los cambios de ronda reviséis cuáles van a ser los monstruos que os van a salir. ¿Para qué? Porque si por ejemplo sale un monstruo dentro, vais a poder colocar una estructura piro para contrarrestarle y acabar más rápido con él. El tercer tip es que tratéis de colocar las estructuras donde más área abarque. Me explico. Por ejemplo, imaginad que aquí colocamos una estructura piro. Esta estructura piro tiene mucho más alcance que esto. La estructura realmente incluso podría llegar aquí, pero aquí nunca van a haber monstruos. Entonces vamos a estar desperdiciando este espacio. Por lo que yo recomendaría que en zonas así nunca pusierais una estructura de largo alcance. Sería mejor colocarla aquí y quizás dos electros aquí. Para que me entendáis mejor, intentar poner las estructuras donde más monstruos vaya a pillar. Por ejemplo, si yo pongo aquí una estructura, va a poder atacar tanto a los monstruos que vengan de aquí como los que vengan de aquí. Pero tampoco hay que olvidarse de poner suficientes estructuras en las líneas individuales. ¿Por qué? Porque si no, va a llegar aquí todo el cúmulo de monstruos y se van a saturar en un punto y algunos van a ser atacados y otros no. Otro tip que se complementa muy bien con el segundo tip que os he dado es que no uséis todas las estructuras de todos los elementos. Es decir, no pongáis por ejemplo aquí una Electro, una Nemo, una Pyro, una Hydro. ¿Por qué? Porque cuando acabas de ronda te dan unos buffos que te permiten subir las estructuras de cierto elemento. Si tienes una estructura de cada tipo, lo que va a pasar es que te vas a gastar un montón de material que podrías usar para construir otras estructuras y realmente no te va a salir tan beneficioso. Sin embargo, si por ejemplo tienes 5 Electro y 5 Pyro, si te sale una mejora para Pyro, te va a salir súper rentable porque vas a estar maximizando el daño muchísimo. ¿Por qué digo que se complementa muy bien con el segundo tip? Porque si además ponéis las estructuras de los elementos que hacen counter, es decir, que hacen más daño al elemento de los monstruos que tienen que venir, va a ser una win-win. ¿Por qué? Porque vais a hacer daño extra por esas mejoras que podáis hacer en los cambios de ronda y además es que aún vais a hacer más daño porque a esos monstruos les hace más daño ese elemento. Obviamente esto es situacional y si en algún momento requiere que uséis más de 2 o 3 elementos, pues lo vais a usar. Pero quiero decir que no pongáis estructuras de todos los elementos a lo loco si sabéis que os podéis centrar en 2 o 3. Otro tip es que intentéis acabar siempre las partidas con el máximo de estructuras. Porque si veis, aquí dice, completa esta etapa con al menos 14 mecanismos en el tablero y nos dan 20 puntos. No pasa nada porque no vayamos a usar las estructuras que pongamos. Siempre y cuando vayamos bien en la partida, al final, eso van a ser más puntos aunque no vayan a usarse esas estructuras. Recomiendo aceptar siempre los desafíos de intrépido. ¿Por qué? Porque si logramos hasta 3, vamos a conseguir 80 puntos, 20, 20 y 20 y además por aquí arriba otros 20. Intrépido al menos dos veces en la partida. De nuevo son puntos de free y si además tenéis el multiplicador a 1,8 o a 2, os va a dar 200 puntos por la cara. Por cierto, un detallito, no os pongáis a farmear de estos puntos a lo loco porque hay un tope de 1050 o por lo menos así está a día de hoy. O sea que por ejemplo, si tenéis 1050 puntos, hacéis otra partida y os dan 700, esos 700 no se os van a sumar y se van a perder porque ya estáis en el tope. Así que siempre que tengáis puntos, gastadlo en mejorar las estructuras. Si queréis ver un ejemplo de lo que se logra aplicando todos estos tips en una partida de dificultad 3, que por ahora yo es lo máximo que tengo disponible, os dejo por aquí unas capturas de una partida que he jugado antes. Y bueno, eso ha sido todo. Deciros que dentro de poco vamos a hacer un sorteo de una bendición lunar en mi canal de Twitch. Así que si no te lo quieres perder y quieres participar, te dejo el enlace en la descripción para que le des un buen follow y estés atento. Eso ha sido todo chicos, espero que os haya gustado el vídeo. De ser así le podéis dar un like, si no estáis suscritos suscribiros y dejarme en los comentarios más sugerencias sobre qué vídeos queréis que haga. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.